Y acá estamos ya de regreso, señores. Esto es The Morning Beat Catch-Up. Para que estén informados, aquí les damos las principales noticias del día, tanto a nivel nacional como internacional, para que anden bien informados. Y tenemos con el primer titular del día a nuestra querida Zeni Leiva. Sí, gracias, gracias, Eva. Aquí estamos con las informaciones. Ay, señores, ahora sí salió el sol en el Estadio Olímpico. Exacto. En el Estadio Olímpico, tras un intento fallido la noche del miércoles 17 de enero y diversos rumores y especulaciones sobre el verdadero motivo de la postergación del concierto del icono mexicano en Santo Domingo, llegó la noche esperada por todos, el inicio del Luis Miguel Tour 2024 en República Dominicana. Minutos antes de las 9 de la noche, el sol de México salió en traje negro, elegantemente vestido como es de costumbre en él, adueñándose del escenario y poniendo a vibrar al ritmo de sus icónicas canciones al público asistente. Entrégate, la chica del bikini azul, la bikina, fueron algunos de los importantes éxitos de la discografía del artista interpretados en el primer concierto de este nuevo año de la gira Luis Miguel Tour 2024 en República Dominicana. Y la verdad es que la gente, la gente se lo gozó, había muy buen ánimo, como que pese a la dificultad de que tuvieron que cancelarlo, moverlo para la noche de anoche, la gente llenó, llenó el estadio y se sentían que estaban felices. No, y se lo mostró que es un público fiel, porque mira, eso estaba abarrotado, por lo menos se veía lleno. Totalmente. Cosas que yo entendería que sirven para mejorar en una próxima ocasión, y yo fui víctima de eso, es que, y lo dije en el programa pasado, señores, debería haber un estudio de dónde van a estar ubicados ciertos artefactos, torres, bocinas, que obstaculicen la visión del espectador hacia el escenario. A mí me tocó que compré una boleta donde estaba perfectamente en distancia, era en grada, estaba perfectamente a distancia para poder disfrutar y ver, porque la verdad que grada de cualquier parte se supone, se debe ver bien y puedo constatar eso. Excepto que había una bocina que quedaba justo tapando el medio del escenario, y eso realmente es muy incómodo. Ahora, si usted, las ventas de taquilla, te dice que hay una serie de cantidad de asientos que tienen la vista como visión intermedia, por ponerle algún concepto, ¿verdad? Bueno, pues tú sabes a qué atenerte, tú sabes que esas boletas... Y un desconto... ...que deberían ser más económicas, porque no puede ser que uno pague lo mismo teniendo la visión obstaculizada que el que está al lado de ti, que sí puede ver. Y ahí es por sí, ya no es que tú pagas para tú moverte a donde tú quieras. Entonces son cositas para mejorar la experiencia del público y evitar como desagrados en algún grupo de personas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de pasarme a una mejor zona el día de ayer y pude disfrutar ese concierto plenamente. Te vimos, te vimos en las redes. Ay, 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 qué maravilla, qué chulería. Al lado de Rismi. Ahora sí, yo tengo también ahora mi teoría de por qué fue que se movió el concierto. Independientemente de los posibles detalles técnicos, era también probable, y quizá de alguna manera por contrato quizá no se dice que es una falla de Luis Miguel, pero él estaba afectado de la voz. Una tremendísima voz, pero él nunca dio... Ay, atentos. Se inicia dando una primicia. Una primicia. No, ninguna primicia. La gente se dio cuenta que él no dio notas agudas. No dio. O sea, esas canciones que él llega hasta allá arriba, él no. Él jugó mucho con su gran talento y su increíble manejo de la voz. Él jugó mucho con eso y se fue más por los graves. Pero las notas agudas, esas notas altas que te emocionan, esas no las hizo. Pueden ser dos razones. Uno, o que esté afectado de la voz. O dos, al ser realmente una gira intensa, él elige en cuál es destino. Él entrega todo y en cuáles no. Quizá nosotros nos fuimos privilegiados en ese sentido porque no somos de las ciudades más importantes del mundo, aunque nosotros entendamos que sí. Pero tú sabes, hay... Sí, pero es válido, quizás. Hay audiencias y hay audiencias que son más importantes que otras para el artista a nivel de mercado. Entonces, se está cuidando la voz. Bueno, la verdad es que andan muchas gripes, se pasa un cambio de clima, estrés, o sea, un montón de cosas. Y es un ser humano, igual también puede suceder. No obstante... Lo que sí... Maravilloso. Yo vi que había personas que se estaban quejando un poco de que no se despidió, no dirigió unas palabras a Rapido Dominicana. Eso es otra de las cosas que iba a... Sí, pero luego entonces me di cuenta que la mayoría o casi todos los grandes fanáticos que acostumbran a ver a Luis Miguel, no solamente en el país, sino que se van de viaje a ver ese concierto en otros países, cuentan que él es así, que normalmente él no se dirige al público. Él llega a cantar, canta y se va. Pero escúchame, hay piezas que son muy reconocidas en vivo, en donde él por lo menos dice... Sí. Que dicen, ¿cómo están? Sí, claro. Qué lindo eso, ¿no? Claro. O sea, dice algo... La gente estaba relajando de que es que los dobles no hablan. Óyeme, yo estaba esperando... Eso llegó fuerte, la teoría del doble. Es mucho pedir que él en algún momento, que se haya dicho, ¡Santo Domingo! Pero, ok, digamos que no... No es mucho pedir en verdad, bueno, yo entiendo tu punto, está bien. Por saber cómo él se maneja. Y más luego de una falla técnica, ¿eh? Tal vez el pobre ni se había abretado en ese momento. El... Se olvidó el país. El... Está con fe. O las... Tantas ciudades que... Entonces yo me conformo con el... ¿Cómo dicen? ¿Cómo están? Exacto. Por lo menos. Me hubiese conformado con eso, hombre. Un saludo a todos, gracias. Sobre todo sabiendo que la gente que está ahí, realmente fiel... Él no lo hizo, no dijo nada, no habló nada. Pasó por una situación, no, no. Nada. Él entró a cantar y se fue cantando. Es que esa parte no estaba grabada. Ahora una... Y que gracias, República Dominicana. Ahora sí... No podía ser la mímica. Sí escuché que decían que se veía que él lo estaba disfrutando. Que se veía a Luis Miguel feliz, que se veía que lo estaba disfrutando y que se veía en salud. En comparación a su última presentación en República Dominicana. Totalmente. Me dicen que lo vieron muchísimo. Luis Miguel, renovado. Desde el año pasado que él inició y se han estado viendo estos videos de su inicio de gira, que estuvo por Argentina. Subieron muchísimos videos de ahí. Había mucho bullying de gente que... Pero está el cabaver de él, porque qué sé yo, cuánto. Vamos, ya, algo, sí, yo escuché. Pero sinceramente, señores, él está, yo creo que en uno de sus mejores momentos, en esta etapa de su vida, después de todo lo que él pasó y todo su sobrepeso también. O sea, un estado de salud no... Claro, por eso fue el contraste. De repente, estamos viendo a un Luis Miguel con más energía, disfrutando ese momento, no yendo solo a trabajar. O sea, se veía que él se lo estaba gozando. Y que hicieron bien el casting, no mentiras. Y el espectáculo en sí, o sea, el montaje, el montaje, súper, súper lindo. Los efectos de pantalla, el sonido estaba muy bien. Esos músicos, oh my God, esos músicos lo son todo. O sea... Yo voy a tener que dejar de venir para acá, él va a estar pegando, oíste. ¿Eh? Ahí va a estar pegando. ¿El qué? Tú no, oíste, es que lo hicieron bien el casting. Es que hicieron bien el casting. Ah. Yo voy a dejar de venir para acá. Pero bueno, señores, nada. Qué bueno, al final se dio y vimos el sol. Claro que sí. Bueno, qué bueno que lo disfrutaste ese bien y lo disfrutó, bueno, el público dominicano. Imagino que él se emocionó cuando vio que él y se ganó. Pero sigamos con la siguiente noticia. Sí, después hablamos de eso, ahora en un segmento un poquito más adelante. Cada vez hay menos fumadores en el mundo, según la OMS. Eso. Qué gran noticia. Excelente. Bueno, una gran noticia, de verdad. La Organización Mundial de la Salud OMS dio la buena noticia de que hay una disminución del consumo de tabaco. Hace 20 años, uno de cada tres adultos fumaba, frente a uno de cada cinco en la actualidad. En dos años, el número de fumadores se ha reducido en 19 millones, teniendo en cuenta que la población mundial ha aumentado. El sudeste asiático, en particular, ha avanzado mucho. Sin embargo, la historia es diferente en Europa, donde tanto hombres como mujeres les cuesta más dejar de fumar. Es casi un tema cultural allá, o sea, para mí fue impactante ver a tantos hombres y mujeres en Europa fumando constantemente. Sí, yo empecé a fumar justamente en el tiempo que viví en Italia y era algo sumamente normal. O sea, era normalísimo ver a una familia de cinco miembros donde todos fuman, o sea, incluyendo adolescentes. O sea, era increíble, pero yo creo que está muy de moda el cuidar la salud, llevar un estilo de vida más adecuado. Se está creando más conciencia de eso. La gente está entrenando más, se está comiendo mejor. No sé si es porque nos llega más información a través de la tecnología. Las tendencias también. Las tendencias. La gente se mueve a veces por tendencias. Pero eso también ayuda, eso ayuda bastante. Siempre y cuando sean tendencias positivas, pues bienvenidas sean. Las tendencias estas del vape, señores, o sea, eso te hace más adicto en realidad, porque tú sientes, o sea, es un... Eso fue un gran negocio, fue un gran negocio. Que tú puedes fumar donde sea. Exacto. Exacto. Y los sabores, las fragancias que le ponen al... Y las dosis también son... Le dan mucho más duro, según he escuchado por ahí. Pero es una gran noticia, como quiera que sea, saber que va reduciendo. Ojalá que siga ese paso y que aumente la velocidad. Deje de fumar, señores. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Dejemos de fumar. Dejemos de fumar. Dejemos de fumar. Dejemos de fumar. Eso ya no está de moda. Ey, Eddy, Eddy, la mañana ya te sentí, te sentí con dolorcito, tabaco. No, y luego... Esa es tu fragancia. No, y luego... Luego de la pandemia también, muchas personas han quedado con algunas situaciones respiratorias. Claro. Y eso también ha ayudado a que la gente busque un poquito más de salud en ese sentido. Aquí estuvimos dando algunos tips para unas recomendaciones sobre alguna forma de dejar de fumar. Si usted quiere saber, pregúntalo en las redes sociales, al DM, que con gusto le compartimos esos tips. ¡Qué bueno! Claro que sí, claro que sí. Bueno, y otras informaciones tenemos que Macron ofrece financiar tercera línea del Metro del Santo Domingo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó a nuestro presidente Luis Abinader el interés de su país en participar con recursos de la construcción de una tercera línea de Metro en Santo Domingo. Macron también saludó los esfuerzos diplomáticos dominicanos en apoyo a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el despliegue de una misión multinacional en Haití dirigida a apoyar a la Policía Nacional de ese país para combatir las bandas armadas. En el comunicado, el presidente francés anunció que a inicios de este 2024, un miembro de su gobierno visitará República Dominicana para reforzar la cooperación bilateral y avanzar en los proyectos mencionados. La dirección de prensa de la presidencia consideró que la carta de Macron a Abinader es una muestra del interés de Francia en estrechar lazos con República Dominicana y apoyar iniciativas de desarrollo e infraestructura, especialmente en áreas como transporte y movilidad urbana. O sea, qué gran aporte. Obviamente todo se maneja en base a intereses, pero mientras sea ganar, ganar, pues qué bueno. La verdad que estamos súper contentos de que un país como Francia y con este apoyo de su presidente nos den un poquito de luz a este avance que tanto necesitamos en el desarrollo del transporte público. Claro. Yo sueño con ver esta ciudad, que uno pueda movilizarse a través de líneas de metro. No, y que eso va. Yo soltaría mi carro, o sea, de uno a la viene. Claro. Y que eso va a aliviar muchísimo el problema del tráfico en República Dominicana y además. Y hasta de la delincuencia. Exacto. Porque todo va a estar mucho más organizado y bajo mejor vigilancia. O sea, no, no, no. De verdad que estoy súper contenta y ojalá esto no sea solo palabra si se haga una realidad. Sí, así es. A mí me gusta que en este periodo se ha buscado estrechar lazos internacionales sin ponernos a la merced de lo que quieran los demás. Tú sabes. O sea, que estoy contenta. Que sepamos, que sepamos, que sepamos, que sepamos. Pero hasta donde se puede ver parece ser que dentro de lo posible, porque hay cosas que no se pueden controlar cuando eres un país tercermundista. O sea. En vía de desarrollo. En vía de desarrollo. En vía de desarrollo. Pero estábamos contentos. La verdad que sí. No, no, que yo realmente viajé hace un tiempito. Viajé a mí. Yo en Argentina he viajado ahora en Buenos Aires. Me encanta el metro. Claro. Y el de aquí está más avanzado que el de Buenos Aires. Déjenme decir. Que está muy bien. Está muy bien. Por eso que, como dices, que puedan extender los ramales o las rutas. Es un trabajo que no es, claro, no es sencillo. Estamos hablando de que Buenos Aires son un poquito más antiguos. Pero claro, ahí se toma metro full y ya tienen muchos años de uso. Claro, una ciudad que fue diseñada también con ese concepto de transporte urbanístico. Pero alivia muchísimo el tránsito, la congestión. Es económico dentro de todo. Es económico. Sí. Y uno se ahorra. Si se hacen unas líneas principales de metro con unas uniones de líneas de buses que conecten de un punto a otro, óyeme, ya. Claro, se puede viajar. Uno deja el vehículo. Así es, en Buenos Aires, dejan el vehículo en el metro y se van a la otra punta. Sí. Los trayectos son bien largos, en verdad. Pero bueno, se van y después vuelven a buscar su vehículo al final del día. Ahora bien. Y hasta ayuda a nivel de contaminación. Ahora bien, en nuestro país, el problema también está en que, por ejemplo, muchas casas donde hay cinco miembros de la familia y los tres hijos son ya mayores de edad, que ya manejan, cada uno tiene un vehículo. Entonces, sucede que el manejo en el centro de la ciudad generalmente es un público que no tienda a tomar un metro por miedo a la falta de seguridad al caminar en nuestras calles. O sea, que ojalá, de verdad, podamos también tener la tranquilidad y disfrutar de, no solamente de tener conexiones que nos permitan movernos sin necesidad de salir en nuestros vehículos, sino que también nos motive el sentirnos completamente seguros. Y es un cambio de mentalidad en general, porque al final, ¿cuántos atracos no hemos escuchado? ¿A gente que está montada en su jipeta? Sí. O sea, es simplemente cambiar la mentalidad, porque cuando también hay más movimiento de gente en la calle, es mucho más difícil que vengan a atracarte a que tú andes caminando solo. Entonces, hay que generar ese movimiento seguro. Sí. Que yo creo que es así, es como que una balanza va a ir bajando una cosa y va aumentando la otra. Tenemos que también tener fe y poner todos de nuestra parte y ojalá que vayamos por buen camino. Y para nosotros que nos quejamos tanto del calor, eso nos ayudaría mucho, porque como tú dices, lo de los vehículos, al haber tantos carros aquí, genera demasiado calor. Como si el sol no fuera suficiente. Caminen en el medio de los carros cuando estén parados, que estén en un tapón, tú ves el calorazo que hay. Nada más en esa cosa. Tú sabrías cuando subes. Los carros, ¿para qué van a servir? Para la época de lluvia. No, y ayuda incluso al medio ambiente, o sea, ayuda a contaminar menos la ciudad. O sea, que... Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Seguimos pa'lante. Y, mientras tanto, por otro lado, hay que decir, porque es una realidad, señores, el dólar sube. Ay, qué dolor. Ay, Dios mío. El dólar estadounidense se cotiza este jueves a 59.04 pesos. ¿Cambia ahora? Ay, dominicanos. Esa es la venta. Lo que lo acerca a la proyección macroeconómica fijada por el gobierno, de que el tipo de cambio promedio alcanzará los 60.25 pesos en este año. Dios mío, ¿por qué yo no he ahorrado en dólares? Mira, a mí me dolió, a mí me dolió fue comprar euros en estos días. Ay, papá. ¿Pero y qué fue? Mira, increíble. El Departamento Internacional del Banco Central de la República Dominicana detalló que al cierre de ayer y efectiva hasta hoy, 17 de enero, las tasas de cambio del dólar se ubicarán en 58.68 pesos para la compra y en 59.04 pesos para la venta, siendo la tasa más alta registrada en el mercado spot, efectivo, transferencia y cheques en la última década. Ahora, yo lo que voy a pedir, por favor, es que los establecimientos que privan en gringo aquí, que te dan precio en dólares, pero te cobran en peso, como que pongan su cuenta clara, como que por qué razón tú me das a mí, y me excusan, pero voy a hablar específicamente de los colegios, que es el caso principal, donde tú tienes que dar un monto que es un tablazo, un tablazo de dinero, te dan el precio en dólares y obviamente te lo cobran en peso a la tasa de cambio de la venta del dólar, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué entonces no me cobran en dólares? Mire, si yo tengo una tarjeta internacional, ¿verdad? No, eso no sucede así. En cuanto a los colegios, no sé, pero por ejemplo, si mi... Solamente una curiosidad, ¿eh? Mi familia... No, no, es que eso. Mi tía tenía una, hace unos años, una franquicia italiana, de, de, muy famosa, de cosas de niños, de bebés, y recuerdo que hubo un tiempo que el dólar estaba bastante inestable y se vio obligada a poner todos los precios en dólares por el hecho de que en la mañana el artículo valía tanto y en la tarde valía lo otro, entonces ahí había como una justificación, o sea, era imposible manejar eso. La gente que maneja esos costos en dólares es verdad que se ve afectado y necesita también ajustarse a como a la volatilidad. Pero si está ligeramente estable y la diferencia no es tanta, cuando varía no es tanto. Pero yo no, en los colegios realmente, ¿qué es lo que trae en dólares a la profesora? Eso es lo que yo quiero entender, por eso digo, en una tienda yo lo puedo entender. O sea, fuera de su ciudad, dime. Es solo para entender. Bueno, muchas personas dolarizan sus sueldos. Yo creo que yo estoy muy feliz con el colegio que están mis hijos, pero no he entendido por qué es que se maneja eso así, porque no es el único. Yo haría una reunión de padres, yo haría una reunión de padres y le digo eso mismo como está diciendo. Miren, porque están abusando con nosotros, va a seguir, así no. Por esa misma razón. Y se habla y se declara, y después ustedes van allá a la dirección y hablan eso mismo, porque eso está mal. Ya los ciudadanos como consumidores, como se ven en esa situación muchas veces, están recorriendo a la técnica de dolarizar su sueldo. O sea, ya en vez de cobrar tantos pesos, o sea, lo traducen a dólares y se salen de ese problema y se unen a la avalancha, como que dice, para poder apalar eso, pero no debería ser. Ok, bueno, digamos que es para eso, para mantener un ajuste siempre del precio según lo que cambia. Así mismo, quizás a las profesoras, por ejemplo, le dicen, tú vas a cobrar, qué sé yo, mil dólares mensuales. Bueno, pues entonces va a depender de a cómo te la tasa. A cómo te la tasa. Ahí en pesos se le varía lo que le entre, pero siempre va a ser sus mil dólares. Un ejemplo, o sea, tú dirías que... A mí me encantaría como que un economista nos explicara como que tanta flexibilidad hay en eso, en dolarizar los sueldos, en cobrar en dólares. Igual con todo respeto. Que es que nada más dolarizarlo en papel, porque te lo entregan en pesos. No, en papel, en papel. Exacto, no, no, y vos vas a una tienda que va a pagar, vas a una tienda... Pero que te cobran en dólares, aunque te paguen en pesos. Depende de qué local te acepta el dólar, hay otras que no. Hay muchas que no... No, pero te tienen el precio del dólar. Exacto. Pero no te lo paga el dólar. Bueno, justamente yo ayer, cuando llegué, estuve, y yo me enteré ahora, viendo esta noticia, de cuánto estaba, pero a mí ayer me manejaron el dólar de otro... De otro, sí, 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 es que también manejan tasas diferentes según el sitio. Yo no voy al banco, manito, a cambiar dólares. A una casa de cambio. Sí, bueno, depende de eso. Pero en las casas de cambio a veces te cobran más que en los bancos. Exacto. Pero yo voy y yo antes de ir a una casa de cambio, créeme, que yo reviso en las diferentes... Yo pregunto en todas partes. Porque mire... ¿Qué es más barato para allá? Si, aunque usted no crea, hay una diferencia, se siente la diferencia. Digo, dependiendo, si lo que quiero es convertir dólares en pesos, pues busco el que esté más caro, porque es verdad. Exacto. Hay que buscársela nada, señores. Hay que buscársela, básicamente. Lo importante es que no suba demasiado. No, y tampoco no gastes de que 400 pesos de gasolina en tapones y distancia, de que pa' ahorrarse 300 pesos. Exacto. Calcule, calcule. Todo tiene que ser calculado. Sí, vale la pena, claro, claro. Ahora, yo sigo agradeciendo, por favor, que me sigan cayendo propinita, propinita en dólares. No, me te suba un poquito. Estamos internacionales, ¿en qué que tú trabajas? Ya llegamos. Pero la verdad es que acá no aumentó. ¿Cuánto hace que se mantuvo mucho en 54? Sí, estuvo por ahí un tiempo bastante estable. Sí, pero luego de la pandemia. Cuando yo vi que subió a 57, yo digo, ¡guau! Sí, últimamente está subiendo como de bastante rápido. Lo que a mí me encanta es que los productos, cuando bajan el dólar, no bajan. Pero cuando suben el dólar, ¡fua! Todito suben. Y no bajan más nunca. Es un negociazo. Ahorren dólares, ahorren dólares. Sí. Es un negociazo. Continuando con las noticias. Nos vamos al Palacio de Bellas Artes. Reabre las puertas de la Sala Máximo Avilés Blonda. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes de GBA anunció la reapertura de la Sala Máximo Avilés Blonda en el Palacio de Bellas Artes, la cual marcará también la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de climatización de todo el recinto. Este emotivo retorno viene acompañado del estreno de la obra Tartufo de Moliero. ¡Wow! Un clásico. Desde el 26 hasta el 28 de enero. La Sala Máximo Avilés Blonda será testigo de la magia teatral con la puesta en escena de esta inigualable producción que pone de relieve todo el talento de la Compañía Nacional de Teatro. Esta reapertura no solo celebra la riqueza cultural y artística, sino que también se pone de manifiesto el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la instalación de un sistema de climatización de última generación, brindando a los espectadores una experiencia teatral aún más confortable e inmemorable. ¡Qué bueno! A mí me encantan los periodos de propaganda, tú sabes, que se ponen la pila y hacen cosas que no... Yo lo estaba leyendo y cuando lo leí me salió... Porque todos estos años a bellazarte abandonado, o sea, de una manera... No, y qué bueno, pero ojalá y salga un poquito más. Porque mira, no solamente, ok, el Palacio de Bellas Artes que necesita muchísimo cuidado en muchísimas otras áreas, pero incluso también el Teatro Nacional, señores, esos asientos están de cambiarse hace tiempo, hace mucho, o sea... Y tienen muchos eventos, son muchas obras. Muchísimas cositas más, o sea, somos un país que hace teatro de gran calidad y consumen mucho teatro, señores. Aquí todas las obras de teatro de calidad realmente que presentan proyectos que el público merece, señores, se venden todas las boletas, o sea, la gente aquí consume teatro, le gusta ir al teatro. Entonces, ojalá y esto sea también como que un inicio, porque creo que hace mucho que no se le ponía la mano a ninguno de los teatros que realmente sea el inicio para que se continúen haciendo mejoras. Hay que hacer realmente un trabajo fuerte con Bellas Artes, que amo, o sea, amo ese emblemático palacio de Bellas Artes. Es hermoso para mí, es uno de los lugares más lindos que tiene nuestro país, con esos jardines. El ambiente, el ambiente, sí. Claro, pero es triste ver cómo lo han abandonado. Está muy oscuro. No hubo un mal diseño desde el principio, donde no se pensó ni siquiera en las personas discapacitadas, o sea, esas escalinatas, tú no tienes otra forma de entrar. Bueno, hay un ascensor, pero es por otra vía, que tú necesitas una llave para poder abrir una puerta de seguridad, o sea, no es para todo el público y los ascensores muchas veces ni funcionan, ni nada, o sea, eso está totalmente abandonado y ni se diga de las clases allá, o sea, esa es una escuela, es una escuela de arte, la principal escuela de arte de nuestro país y da pena, ese espacio físico en deterioro, ahí no se puede realmente. Óyeme, yo estudié piano en Bellas Artes de Puerto Plata, que también eso era súper abandonado, eran unas ruinas con un piso de tierra, tenía un pequeño tabloncillo para las que estaban estudiando ballet, pero, o sea, daba pena, y digo, ¿cómo es posible que en este espacio es que se esté cultivando el arte de República Dominicana? O sea, no, 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 el arte, señores, es uno de los pilares de cualquier nación y no se le puede menospreciar, hay que prestarle igual de atención como cualquier otra necesidad básica, el arte mantiene viva a una nación. Así que, nada, ojalá que esto no sea aparte de sencillamente sonar, de estamos haciendo algo, sino que se mantenga y se tome en serio. Claro, que se tomen en cuenta las demás áreas que se deben realmente mejorar. Y diste algo sumamente importante, o sea, señores, las personas discapacitadas en nuestro país pasan muchísimo trabajo en todos los sentidos, o sea, para andar por las calles, es increíble, o sea, hay una rampa para tú bajar de una acera y luego cuando cruzas la calle, del otro lado no hay rampa. No hay rampa. O sea, es una locura, o sea. Creo que hay una rampa ahí en el Palacio de Bellas Artes también, una rampa, pero igual el diseño no está bien pensado. Esa gente que viene quejándose por tontería, deberían quejarse por esa clase de cosas. Exactamente. Ojalá, de verdad, de verdad, de verdad, todas las áreas, no solamente las que tienen que ver con el arte y la cultura, sino todas las áreas de nuestro país se hagan pensadas desde el diseño de la estructura, por favor, pensando en las personas discapacitadas. Y así como el arte, muchas veces, el supuesto arte, está alejando a la gente de los valores, pues, óyeme, el arte es la herramienta fundamental para tú alejar a los jóvenes de los antivalores y unirlos a disciplinas que realmente le hagan crecer. El arte educa. En todos los sentidos. El arte, el deporte. Forma. O sea, sí, sí. Vamos para adelante, señores. Esta sociedad tiene que seguir tirando para adelante. No, pero es muy valido, es muy valido todo lo que se estuvo comentando. Estamos revolucionarios aquí, ¿eh? Bueno, señores, y en nuestro Random News del día de hoy, ¡Wow! Por aquí estamos con todo tipo de información. Buenos días a todos a esta hora de la mañana. La eyaculación precoz. Te tocó, Eva, te tocó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me la mandan a mí esta? Producción, dame el favor. Es porque si me lo ponían a mí, te me iba a hacer medio raro. Dios mío. Iba a cerrarse una mujer de suyo. Y ahora, espera, el gallinero. La eyaculación precoz podrá ser controlada gracias a un dispositivo. ¿Escuchaste, Edi? Ey. Ven acá, güey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío. Éramos amigos. La tenían guardada y que para cuando llegara, Diego, no me tiras. Yo te dije que no dijera eso. Te dije que lo mantuvieras el secreto. Ajá. Oye, pero esta cifra está interesante. Señores, miren, la eyaculación precoz es un problema común que ha llegado a afectar a hasta una de cada tres personas. Oye, pero eso es mucho. Altísimo, la verdad no sabía. Un 33%. Sí. Sin embargo, pocas herramientas tecnológicas se han atrevido a ofrecer una solución como MyHackCellControl. Creo que se pronuncia así. Un dispositivo de estimulación que propone un método terapéutico para controlar y prolongar el rendimiento sexual sin efectos secundarios. Este dispositivo ofrece a los hombres la sensación de penetración más realista gracias a su sistema de calentamiento que imita la temperatura corporal y una vibración constante. ¿Y eso de verdad ralentiza o va a mí? Eso parece que aumenta. Eso lo pone más rápido. Yo pensaba que estaba escuchando y pensaba lo mismo. Yo te he creyido que va a decir que no, que esto te va a ayudar. Pero esto no está ayudando mucho. Ahora, pregunta para ustedes los hombres. Es porque de verdad yo desconozco. ¿Este problema es más que nada afectado por un tema psicológico o por lo que ustedes han escuchado? Yo no digo que ustedes tengan ese problema. No, no, no. Yo no digo que ustedes tengan ese problema. El amigo de ustedes. Hay que ser sincero. Siempre un amigo que es. Siempre un amigo precoz. Siempre un amigo precoz. Siempre un amigo precoz. ¿Es un tema realmente psicológico o es algo físico que debería tener algún tipo de tratamiento? Yo creo que es psicológico. Y puede ser también una mezcla del organismo de uno, no sé. Yo leí en una nota que puso, no me acuerdo si fue al diario Libre, en estos días. Y me asombraba que se decía que algunas razones también tenían su origen en el alcoholismo, en el fumar, en la mala alimentación. Incluso se hablaba de cómo una alimentación adecuada con ciertos alimentos importantes que no deben faltar en la dieta ayudaban a prevenirla o a controlarla. O sea, se supone que hay técnicas. Y me di cuenta, o sea, yo pensaba que no tenía, yo también pensé, bueno, estrés o no sé, o será algo biológico, no sé. Pero me di cuenta que tiene mucho que ver el factor también de eso, de cómo cuidamos nuestro cuerpo, de tu estado físico, de lo que tú consumes. Bueno, pues señores, a cuidar. Ah, ¿por experiencia? Mi amigo. Ah, de tu amigo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen? Por experiencia de mi amigo, no voy a decir nombre, tú sabes, para yo protegerlo. Ajá. Porque no sé, tal vez no creo que yo quiera. Un tocayo, un tocayo. Sí, exacto. Es algo tanto psicológico como físico. Ok, sí, lo que está diciendo Eva, exacto. Sí, depende mucho de lo que tú estás viviendo con esa persona en ese momento, de cuánto te puede gustar esa persona. Porque a mí, hay que decirlo, a mí me ha pasado, muy pocas veces, pero me ha pasado. Ok. Y también depende de, como tú dices, de la misma tensión. Lo tuve como reforzando porque ella lo leyó. Ahora, yo digo en base a mi experiencia. Sí. A mí me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Hay que ser sinceros, uno no es un Superman. Y yo creo que en el Ops, hay veces que uno dura muchísimo y hay veces que de una vez. Sí, sí, sorprende. Vamos a dejar esos detalles para ahorita. Señora, tenemos casi medio problema. ¿Verdad? Ay, yo viví. Nada más con el primer segmento. Soluciones. Las ocho. Diego, mira, para que nos cuente un par de experiencias tuyas ahorita más tarde. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay compromisos patrocinadores. Así que vámonos con una pausa, con musiquita. Y venimos con más aquí en The Morning Beat. Y creo que es un buen día para seguir contando cosas buenas de la vida. Así que volvemos con el segmento Dime Algo Bueno. No se muevan. Rosa y Estrellas, que pasaron en primer lugar con 11 ganados y 7 perdidos, tendrán el derecho de empezar la serie final mañana mismo. Aquí en Lidón no se pierde tiempo y la serie final comenzaría mañana en el Estadio Tetelo Vargas. El Licei que termina.